voy a ir me voy a ir me voy a ir Buenas tardes Buenas tardes Hayatito ¿Qué quieres hacer hoy? Chiquito 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 Entonces los ingredientes que necesitamos para preparar el platillo de pollito que va a hacer Hayato es obviamente pollo Necesitan esta salsa que se llama Kikoman Salsa de soya Esta es sal También necesitan aceite de sésamo Este es indispensable para darle sabor Vinagre Nosotros vamos a utilizar vinagre de manzana También ajo o ajo en polvo más fácil y práctico Azúcar y cebolla Cocinando juntos Cocinando en pareja En pareja No 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 Los haces Sos No Si Por eso No ¿Que No No Perdona No 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 me parece que no me parece, una buena mujer sí? Aún me parece triste con los dos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Eso es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Apulce! 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 No me gustó ni me gustó ni me gustó ¿Dónde? 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 ¡No! 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 Chicos, estoy llorando de verdad Cocinando en pareja con crying ¡Gambare, gambare, Tania! ¡Mamá me tiene llorando con la cebolla! ¡Ve! ¡Hazamá! ¡Sí! Apurón Hayato y Origenas Ay, me encanta ver cómo cocina mi papá Es muy divertido Ojalá me dé un poquito de lo que sea que esté haciendo Yo siempre soy una buena perrita y merezco comer comida que no sean croquetas ¡No! 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 Vamos a oler un poquito a ajo y a cebolla ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! 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 ¡Qué monja! Chicos, vean esto Se ve delicioso ¡Itadakimasu! Jogo pocha, Hayato Chicken ¡Mmm! Un smartphone ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cierto? ¡Más maldita! ¡Más maldita! ¡Más maldita! ¡Más maldita! ¡Más maldita! ¡Más maldita! Hoy tienes una cosa que quiero hacer. En el café en español. ¡Más maldita! En el café en qué se requiere, para verlo. En el café, por favor. ¿Qué me gusta hacer? ¡Más maldita! ¿Qué quieres decir? ¿Estás bien. ¿Un café, por favor? ¿Un café, por favor? ¿Y... Y un pastel Y dos Verderate Té Verderate Por favor Antes de comer Café Tengo Un café Un café por favor Me da por favor Me da Un café por favor Muy bien Me puede Me puede Me puede Me puede dar Me puede dar Un café y Té Verderate Por favor Muy bien Es un café Ok La plaza a donde venimos se llama Plaza Herradura Y es mi plaza favorita en Tampico Se me hace muy bonita Porque tiene muchos locales al aire libre Y el cafecito al que vamos a ir se llama Tegas Es un café que es de aquí de mi ciudad natal Tampico Y la verdad es que es muy rico A mi me gusta más que Starbucks Entonces por eso venimos acá Tampico Estás Low Employados Los Un café Estás 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 No Es Estás CACHE Me puede dar Melı Meれ Te dar por favor. Sí. ¡Fuera! ¡Vamos! Aquí tenemos la terrasa. Por eso venimos aquí porque este café tiene la terrasa afuera. La terrasa afuera. La terrasa. La terrasa afuera. Pero la terrasa está un poco afuera. Ah, sí. Sí, sí. Café, chay, smoothie, oz. Occia. Caliente por favor. La terrasa me gusta. La terrasa. La terrasa y vainilla. Te? La terrasa también. Y la terrasa también. Sínfínamo. ¡Ah! 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 De verdad, salir con Hayato a comer a un restaurante, a lo que sea, es tan difícil. Tan difícil chicos. Quiero comer cookies. Ah, cookies. Cookies. ¿No? Sí. Cookies con chocolate. Sí. Chispas de chocolate. Bravo. Ok. Ok, you eat your cookie. Tiene muchas menú. Muchas cosas en el menú. Muchas cosas en el menú. Muchas cosas en el menú. Sí. Y todo está muy rico. Esto no es comercial, pero si me quiere patrocinar, pues adelante. Cafecito. ¿Qué tal? Sí, la gente. Tiene que comer mucho tiempo. ¿Quién? No. Porque ahí va. Aquí está. La terrasa. ¡Sí! Sí. Pero también la terrasa. Sí. ¿Quieres? No, no. No, no. No, no. 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 Buenas tardes Sí, buenas tardes, mijo Me puede dar un latte y... Flamingo Flamingo, por favor Un café latte Me puede dar café, latte y flamingo, por favor Flamingo, por favor Muy bien Ok, vamos a ver Me puede dar un café, latte y flamingo, por favor ¿El antes era mediano o el mediano? Mediano Flamingo, frappé, caliente Flamingo, frappé, por favor Mediano o grafé Mediano Alba No 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 Ah Sí, sí, sí Y... Señorita, también le voy a ordenar otra cosa ¿Qué? ¿Galetas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Galetas? ¿Galetas? ¿Las arancas, chocolate y blanco chocolate? ¿Qué? 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 Muy bien, muy bien Muy bien Suave Muy bien Mucho Quiero Pues con la serie ulla no lo que was No, no tiene eso. Entonces, medio de noche. Mediano. Ok. Pero, si en el mismo tiempo, un poco. Sí. Si en un poco, nunca te lo haré. Yay. Todos. Wow, 3, 3, 2. Un poco de café que se pueden ver con un poco. Wow. hermoso. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Chocolaté, mocha tiene. Gracias. Buen provecho. Vean que rico es esta galleta. Chocolaté. ¡Muchas! 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 Siempre este ¡Muchas! Sí a veces huele a veces no pero sí pero hoy te sabe si poquito porque el café es muy fuerte fuerte y amargo amargo por eso puedo siento saborearlo saborear lo saborear lo saborear lo bambol cate bambol 추정합니다 I highly recommend Degas patrocinanos oící 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 oícico suavecito muy rico goiso ¿muy rico? el chocolate es lo mejor lo mejor la tinta más está el chocolate y el café Y el té verme. Y el té verme. Y el té verme. Y el té verme. Ay, esta genial. Es la primera vez que el pruebo aquí. Choco, mucho, mucho. Aquí hay choco. ¿Qué? Yo en la época de Daniel aquí, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no. 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 ¿Qué haces? Nosotros somos otaku, entonces, en los dramas de los hongos, también en los hongos de los hongos. O sea, en los hongos de los hongos. Pero yo soy muy otaku. En los hongos de los hongos, en la época de los hongos de los hongos, siempre hay gente que tiene que ver con los hongos. Y me gusta mucho. Y me gusta mucho. Y me gusta. Y me gusta. Ayana, soy jsem y tipo date que mappedan Estos son Estos son Estos son Estos son Estos son Estos asu Fortunado ¿Qué es lo que es muy divertido? ¿Qué es lo que es muy divertido? Sí, es muy divertido Sí, pues Yo también quiero traer a casa y a la escuela Y yo también quiero hablar porque Pero es que me di cuenta en jesús Lo que es muy divertido Es realmente divertido También quiero hacer eso Que lo que es lo que es una película y luego Y luego a la la que yo voy a la foto Y luego a la la que yo voy a la película Y luego cuando lo voy a la película Es importante pero yo petitamente. Es un poco más saludablemente. Es un poco más saludable. Es un poco más saludable. lo que es debajo también es verdad? No es. Normalmente normalmente hayas de saludable. Por lo que es bueno para ti, Me parece. ¿La cuento por favor? Sí, claro, enseguida te la traigo. ¡Gracias! 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 Parece eso, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡La cuento por favor! ¡Gracias! 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 ¡Pósobibendo! ¡Gracias! 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 En el mundo de España, ¿qué es lo que usan? Si, lo que se usa en España, ¿qué es lo que se usa en España? ¿Qué es lo que se usa en España? Es decir, ¿qué es lo que se usa en España? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se usa en España? Pero no lo haces mucho Gracias ¡Suscríbete a la próxima! ¡Hallelujah! ¡Hallelujah!